Esta justo se ha acabado, pero ahora si sale otra te aviso Y te unes Si, si, no vale la pena, bro, o sea Es que es una mierda, tío, eso, eh O sea, es todo desesperante, bro Porque tienes que desactivar el puto ordenador Luego, coger las, las, estas y llevarlas todas allí Y encima lo que No, no Que vayas con mucha peña O que lo hagas todo rápido porque eres todo bueno, ¿sabes? Con el toreador llegas todo rápido Yo lo máximo que he pillado de ahí del portaaviones creo que son 6 o 7 Sí, pero ¿sabes que desaparece, no? Cuando se acaba el tiempo Bueno, quédate allí a ver qué pasa Sí que desaparecerá, pero contigo ahí no Algo pasará que Has adquirido El portaaviones, ¿eh? Y te lo puedes pedir, ¿sabes? Guardar ahí aviones Yo creo que el portaaviones No meterán uno tan grande Pero acabarán metiendo uno, ¿eh? Y para que tunees los barcos también Porque no me jodas, tío El tuneo de barcos falta Como no tengas la moto Aún caza no llegas, ¿eh? Dímelo Vale Venga Uff Qué ganas tengo, bro De llegar al 1800, Nazario Guay, es que En verdad, tío Tú imagínate Ver ahí 2000 Locura, ¿eh? Sabiendo que es real Es una mierda, hermano Esa batalla comercial Y es la que más sale, tío Es que además está demasiado lejos, ¿sabes? Porque si me dijera Que está Un poco cerca Dice, bueno Por lo menos está cerca Pero es que está a tomar por culo, tío Tengo la O te lo cuenta Y entras tú Aunque sea, ¿sabes? Y es que lo peor Es que te desaparece No te dejas ni guardar La que llevas, ¿sabes? Me ha ido derecho, tío Así va a España, bro Tengo los pies, hermano Estuvo sudado, loco Qué asco Cómo me voy a hinchar, loco Es que, hermano Esto es una hinchada, bro Sí, a mí también, tío A mí hay algunos Que me acaban molando Y me los guardo, ¿eh? Yo tengo bastantes de la calle, tío A mí el precio me da igual Mientras estén guapos De hecho, a ti A mí ¿Sabes? Una de las cosas que me mola Del GTA Que como la gente de normal No va con coches así Digamos, random De la calle Te tuneas uno Y se quedan topillados ¿Sabes? Te ven ahí con un Yo qué sé Con un Aster Yo me confié el otro día Un auto simple, bro El típico este Que te dejan cuando reaparece Tu una actividad Que te lo dejan al lado Que suele ser gris Yo tengo varios Tengo hasta un bono volumen, tío Que sí, que sí Y además mola porque en GTA La mayoría de coches Tienen algún tuneo interesante No es como el Unifor Speed Que tienes 30 putos coches de mierda Un juego de coches ¿Sabes? O sea El GTA de una, vamos Es que ni te lo piense, bro Tienes 700 y pico coches O sea No coches Vehículos Sí, bro Pero, bro Me vas a comparar Aquí cuántos coches hay, hermano Y en el Unifor Speed ¿Cuántos hay? Vamos a ver, bro Un juego de coches, bro Un juego de coches Es como si el GTA Tuviera 7 armas ¿Sabes? ¿Qué me estás contando, hermano? Pues tiene 50.000, hermano Como tiene que ser Claro, tío Es que lo que no puede ser Es que me prendas Un juego de coches Y luego juega un juego Que es de todo Y tenga más Ese juego que va de todo Que el tuyo Que tienes de coches Solo es de coches Cabrón Si tenemos Un garaje de 50, hermano ¿Tú te crees que...? Y bro ¿Y tú por qué no tienes más niveles Y no puedes tener más casas, eh? Pero ¿Sabes que cuántos más niveles Tienes más casas puedes tener? Ah, vale, vale Entonces tienes espacio Pero yo, por ejemplo Tengo Como 17 o así, eh Yo rara vez los vendo Si los vendo es porque no me gustan O porque digo Guau, que suruyaco Ya no me mola Sí, sí, sí O digo, guau Por lo que me dan Tampoco me gusta tanto Claro, claro Incluso a veces me compro Y me los repito, ¿Sabes? Porque me mola Algunos me gusta Comprármelo varias veces Yo el futo no es Pero el que más Uff, no sé qué decirte La verdad No tengo ni idea El futo lo tengo dos veces Luego el futo GTX Lo tengo dos veces también Sí, sí, lo sé Me he esperado un poco Pero es que ahora Justamente hermano Está esto llenísimo Yo luego Más tarde Sí que Digo que tal Porque no voy a estar Todo el rato jugando Buah, es que eso sería la polla Pero es que la gente Haría en tuneos nazis Y cosas raras Y pollas en el capó ¿Sabes? Claro, claro Y a pegarle a eso Y a matarle Por nazis O imagínate Una polla En el capó Sí, sí Yo vi a uno que hizo eso Pero en vez de poner franco Puso Fernando Torres Un jugador de España Es como si yo pongo Estados Unidos De Brown James ¿Sabes? Por la cara Yo sabía lo que hacía en el hit Pues yo tío En vez de hacer eso Hacía un puñal de carreras Bro De al lado Que al lado Sabes que hay un aeródromo O algo así ¿No? Pues en el aeródromo Cuando hacen dos veces La carrera Se reinicia ¿No? O sea No se reinicia Como que pierde dinero Entonces yo lo que hacía hermano Era me iba Al refugio Que es tan laísimo Y volví a la carrera Y así pim pam Pim pam Pim pam Y así me hice 17 millones Hermano Ya pero bro Prefiero Hacer eso ¿Sabes? Así desbloqueo también Cosillas No pues yo no Yo ni me lo pasé hermano Yo ni me lo pasé Yo me empecé a A farmear A escapar De la poli Hermano Sí pero ¿Sabes lo que Me decepcionó Tío? Que no es como Le damos guantes Tío No te ponen No te ponen Hermano Barrera Delante No te ponen ¿Sabes? Sí pero tampoco Es para tanto bro Yo para mí Se me hacía más easy Que aquí Cinco estrellas aquí Cuesta más que ahí Claro Claro Si yo las tengo todas Hermano En el En la Ferrari Claro De hecho Yo me inventé Una ruta bro Si yo bro De experiencia De esta de noche Tengo como 50 millones O 60 millones Tengo un cojón O sea Una locura Claro Yo sobre todo Hacía una ruta Que me daba Mucha experiencia Que me inventé yo Ya Te da cuenta Te da cuenta Que te has pillado Tío No yo no hago eso Y no se te va del grupo Es como que Es que durante un segundo No tienes internet Estás como hablando De la nada ¿Sabes? Es como que la velocidad Del sonido Es más rápida Que la de la luz No digo De la luz eléctrica Eso Eso es todo divertido No sé por qué Sí, sí Ese sería todo divertido Pero no sé por qué No está Porque son retrasados Hermano Hay tantas cosas Que deberían estar Y no están Pero deberían estar Eh No Putas Mariconas Come rabos Tenéis aquí Cabrones Que vais a morir Todos Buah Es que es brutal Eh La escopeta Esta Es increíble 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 Ya, ahí se ve mejor Sí, pero hermano Es el precio que pagas por jugar con 30 personas Por un cojón de cosas O sea Yo lo prefiero así, ¿eh? Si no el JTA normal iría fatal, ¿verdad? Pero online Qué maricona eso ¿Pero por qué estás en el individual? Yo es que siempre juego al online Es lo mismo, pero con más cosas ¿En español? Por la espalda, tío No, 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 no ¿Te están reventando o qué? ¿Pero no te van con pipas? No, yo estoy aquí jugando actividades Matando a la boli A ver... Me he hechao, me hechao Madre mía lo que cuesta es servir Cargaro El primero que se la saque se la chupo No, no... Bro, ha ganado la de los camiones ¿Te quieres unir? Sí Venga Pónete de amigo si puedes Que está cargando Y luego si quieres Votamos carreras, bro Sí Sí Lo sé, lo sé No os he invitado, creo que sí Sí Mierda, le he dado a que no es por invítame otra vez Es que tío Voy, voy, hermano Es que no te puedo invitar, bro Te tienes que unir de tus amigos No me deja invitarte otra vez O sea, le da a invitarte Pero no me deja invitarte No sé si te llega Si no, bro De tus amigos Te dejará seguro A ver Mal borro Mal borro Mal borro Mal borro Mal borro Mal borro ¿Te unes? Sí, claro. Adiós. Bueno, ¿qué te está pasando? Sí, tío. No funciona esta mierda. Se está petando esto, de peña.